Toda la gloria La honra y honor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Nuevamente venimos a encontrarnos contigo Señor Agradecerte por cada bendición Por cada favor concedido Nuevamente venimos Señor A descargar en tus manos misericordiosas todas nuestras necesidades Que cada oración de esta tarde Padre amado Sea para alabar y purificar A cada uno de tantos corazones necesitados de tu presencia Aumenta nuestra fe Fortalécenos y acompáñanos Estamos sedientos de ti Tienes palabras de vida eterna Y continuamente las buscamos Ayúdanos Señor Que en este día, en esta jornada de oración Al salir de este santuario Todo nuestro ser esté completamente Embalsamado de ti Gracias Señor Por estar aquí Gracias Señor Por fortalecernos Gracias Señor Por tu bendita misericordia Dada en abundancia Para cada uno de nosotros Y los nuestros Amén Apto de fe Creo firmemente Oh Dios mío Todo cuanto has dicho y revelado Y que me manda a creer La Santa Iglesia Lo creo por tu autoridad Que lo ha revelado Y que no puede engañarse Ni engañarnos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Apto de esperanza Espero mi Dios Con entera confianza Que por los méritos De nuestro Señor Jesucristo Me otorgues el perdón De mis pecados La gracia en este mundo Y si permanezco fiel a tu ley La gloria en el otro Porque eres infinitamente poderoso Bueno Y fiel a tus promesas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Acto de caridad Te amo Dios mío Con todo mi corazón Y sobre todas las cosas Porque eres infinitamente Bueno y amable Y por amor a ti Amo a mi prójimo Como a mí mismo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Oh Jesús Que en esta tarde Vas a darnos tu bendición A mí Y cuantos estamos aquí reunidos Y cuantos más se llegarán Humildemente te suplico Que nos comuniques A todos Y a cada uno La gracia especial Que necesitamos Pero más que esto Te pido que tu bendición Se extienda Que se haga sentir En las almas De los que sufren Y no pueden venir aquí A recibir a tus pies Y te encomendamos Señor En este momento A nuestros hermanos Enfermos A nuestros hermanos Encarcelados A nuestros hermanos Desaparecidos A nuestros hermanos Secuestrados A nuestros hermanos Que viven en otras ciudades En otros países A nuestros hermanos Que están distantes de ti Aquellos que te han abandonado Que te desprecia Aquellos que están sumergidos En el pecado Señor de la misericordia A cada uno de ellos Protégelos Sánalos Acompáñalos Ayúdalos Atiéndelos Bendícelos Que esta bendición Que hoy estamos recibiendo También Señor La reciban Aquellos hombres Y mujeres débiles En la fe Y los que se encuentran Continuamente En tentación Sientan el poder De esta bendición De donde quiera Que se encuentren Que los padres De familia Y las madres De familia Cultiven En el pecho De sus hijos El amor Hacia ti Y así esto No mueran de hambre Y de frío En la lucha De la vida Que esta bendición Señor También cruce Los mares Y anime Y consuele Al misionero A la misionera Al religioso Y religiosa Al sacerdote Al apóstol Laico Que lejos De su patria De su hogar Y de sus hermanos Lucha por amor De las almas Tan queridas De tu sagrado corazón Humildemente Te pido Tu bendición Para cuanto Nos acercaremos En el día De hoy Con el fin De que produzca El saludable Efecto Para cual Tan amorosamente La das Mi Señor Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oración de su Santidad Juan Pablo II Por las vocaciones Señor Dios Padre Celestial La miez es mucha Y los obreros pocos Envía obreros Para tu miez Envíanos muchos Y santos evangelizadores Que anuncien tus mensajes A todas las personas Recibe nuestro agradecimiento Por las vocaciones Que por medio De tu Espíritu Santo Regalas Continuamente A tu iglesia Te suplicamos Que llenes de santidad A los sacerdotes Y misioneros A las personas consagradas En la vida religiosa Y a cada uno De ustedes Apóstoles Laicos Concede fortaleza Y perseverancia En su vocación A quienes se preparan Al sacerdocio O a la vida religiosa Vuelve también Hoy tu mirada Hacia la juventud E invítale a seguirte Y concédele Prontitud Y generosidad Por escucharte Y la fuerza De dejarlo todo Para seguir tu llamada Perdona la no correspondencia Y las infidelidades De aquellos que has escogido Te lo suplicamos En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Bendito Adorado Y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Bendito Adorado Y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Bendito Adorado Y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito Y alabado ¿Qué te puedo decir Que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Es tuyo ¿Qué te puedo dar? ¿Qué no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué no me hayas dicho tú? ¿Qué te puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que tengo Es tuyo Es tuyo Libra mis ojos de la muerte Dales la luz Que es su destino Yo como el ciego del camino Pido un milagro para verte Haz de esta piedra de mis manos Una herramienta constructiva Cura su fiebre posesiva Y ábrela al bien de mis hermanos Haz que mi pie vaya ligero Da de tu pan y de tu vaso Al que te sigue paso a paso Por lo más duro del sendero Que yo comprenda Señor mío Al que se queja y retrocede Que el corazón no se me quede Desentendidamente frío Guarda mi fe del enemigo Tantos me dicen que estás muerto Y entre la sombra y el desierto Dame tu mano y ven conmigo Amén Salmo 10 Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos Porque ellos quedarán saciados Del Evangelio San Mateo 5.6 Al Señor me acojo ¿Por qué me decís? Escapa como un pájaro al monte Porque los malvados tensan el arco Ajustan las saetas a la cuerda Para disparar en la sombra contra los buenos Cuando fallan los cimientos ¿Qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo El Señor tiene su trono en el cielo Sus ojos están observando Sus pupilas examinan a los hombres El Señor examina al inocente y culpable Al que ama la violencia Él lo detesta Hará llover sobre los malvados Ascuas y azufre Les tocará en suerte un viento huracanado Porque el Señor es justo Y ama la justicia Los güeros verán su rostro Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Salmo 14 Os habéis acercado al monte de Sion Ciudad del Dios vivo Hebreos 12 12-22 Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda Y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor El que no retrata lo que juró Aún en daño propio El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que obra así Nunca fallará Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Cantico de Efesios 1 3 al 10 Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos consagrados e irreprochables Ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya Hacer sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Llegad a la plenitud En el conocimiento de la voluntad de Dios Con toda sabiduría E inteligencia espiritual Así caminaréis según el Señor se merece Y le agradaréis enteramente Dando fruto en toda clase de obras buenas Y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos en toda fortaleza Según el poder de su gloria Podréis resistir y perseverar en todo con alegría Oremos Nuestro humilde servicio Señor Proclame tu grandeza Y ya que por nuestra salvación Te dignaste mirar la humillación de la Virgen María Terogámonos enaltezcas Llevándonos a la plenitud de la salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos La cruz Fue el libro predilecto al cual fueron a leer Los santos y santas de todos los siglos En él volvían siempre a leer y meditar Ella fue la escuela en donde aprendieron a vencer sus tentaciones Y la fuente de donde sacaron consuelo Para sus depresiones y sufrimientos Al llegar al Calvario Jesús Que padecía una gran sed Probó el vino que le ofrecieron Pero al notar que estaba mezclado con hiel Y sabiendo que el vino mezclado con hiel Adormece un poco y calma los dolores No quiso tomarlo Porque quería sufrir los dolores En toda su intensidad Con tal de salvarnos Al redatar en los tres idiomas más conocidos allí La frase que explicaba Por qué se le decretaba la pena de muerte Jesús Nazareno Rey de los judíos Inri Se proclamaba ante todo el universo Que Cristo es Rey En el Calvario había tres clases de personas Los enemigos Que odiaban a Jesús Y le tenían envidia Los indiferentes Que asistían solo por curiosidad Y los amigos Pocos pero fervorosos María Juan Evangelista Magdalena Las tres Marías Nicodemo José de Arimatea Y algunos pocos más Esas tres clases de personas Siguen existiendo ahora ¿A cuál de esas tres clases Pertenecemos nosotros? Ojalá que siempre seamos Del grupo de sus amigos Que los seguimos Cueste lo que cueste Y que nunca Pertenezcamos Al grupo de los indiferentes Y mucho menos Al de los enemigos Que viven en pecado Servir con fidelidad Y alegría Reflexionemos Reflexionemos sobre el Salmo 100 Este Salmo 100 Es un himno de alabanza Cantado por los fieles y peregrinos Durante la procesión hacia el templo El motivo El motivo es dar gracias a Dios Que nos creó Y que vela por nosotros Y los nuestros El salvista expresa La alegría incontenible Del pueblo Que entra en la casa de Dios Y que mientras va entrando Al templo Es invitado a adorar Al Dios único Y verdadero El pueblo canta La bondad del Señor Que es fiel A través de las generaciones Esa bondad Es correspondida Con el servicio Alegre y generoso Es una invitación A renovar El deseo de servir Aclama el Señor Tierra entera Sirvan el Señor Con alegría Entren en su presencia Con vítores Que el Señor es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad Su fidelidad Por todas las edades Unos cumplen un servicio A cambio de un salario El cual debe ser justo Y permitir que las personas Y permitir que las personas vivan Con el trabajo De sus manos Lamentame Blente Vivimos una realidad Contraria No siempre el servicio Es reconocido Como se debe El trabajo Se vuelve Esclavizante Fuente de frustración Y desaliento Aún así Existe también El servicio Que no es remunerado Nuestra capacidad De servir Con alegría Nuestro deseo De construir La fraternidad Mirar la necesidad Que tienen Los que nos rodean Luchar por la justicia Facilitar la defensa Y el ejercicio De la ciudadanía Cuidar del planeta Y de los pobres Puede ser Que se haga esto Para recibir Compensación Por las actividades Pero aquí está En juego El corazón Sin esa dimensión Nos volvemos fríos Calculadores Como máquinas En un tiempo En que la tecnología Facilita la vida De mucha gente Y todo cambia Muy rápido Se hace difícil Visualizar Que estamos En un compromiso Duradero Para siempre Resulta siempre Un desafío Ejercer la fidelidad Tanto A las causas Pequeñas Como a las grandes La fidelidad No es Estabilidad De lugar Sino Estabilidad Del corazón Contemplemos a Dios Que es fiel Y eso nos anima Pues ante nuestra dificultad Para vivir A fidelidad Dios sigue siendo fiel De generación En generación Es una voz de aliento Y un llamado Al contemplar La fidelidad De Dios Nos sentimos Impulsados A vivirla también En nuestra cotidianidad Dios es siempre fiel Aunque nosotros No lo seamos Él mantiene su promesa A través de las generaciones Entonces Pídale a él Este don Fidelidad Coloque en sus manos Coloque en sus manos La sinceridad De su corazón Aunque usted se dé cuenta De que está lejos Del modo de ser De Dios Dios lo creó Y lo ama Incondicionalmente Alabe al Señor Alabe al Señor Porque usted le pertenece Deje que brote De su corazón La gratitud Y el reconocimiento ¿Cómo ha practicado usted La gratuidad? La generosidad? La disponibilidad? Rece para pedir Un corazón generoso Abierto Atento para con la causa De tantos hermanos suyos Ellos esperan su servicio Alegre y valiente Recuerde las veces Que usted se dio Y se sintió feliz Cada día Que sirves Con generosidad Cada día El Señor Te recompensa Oración Continua De la familia Oración de un niño Yo te quiero Jesús Dejen que los niños Vengan a mí Y no se lo impidan Porque de los que son Como ellos Es el reino De los cielos San Mateo 19 14 Jesús Estoy aquí He venido a decirte Que te quiero Que te quiero Con toda mi alma Y que mi mayor deseo Es amarte Más cada día Y mostrarte En todas mis acciones Ayúdame Jesús A ser bueno Siempre A amar Respetar Y obedecer A mis padres A amar Y respetar A mis hermanos Y hermanas Y a todos Mis familiares Ayúdame Jesús A amar Respetar Y obedecer A mis maestros Y a todos Mis superiores A amar A amar Y respetar A mis amigos Y compañeros Ayúdame Jesús A amar Y servir A los pobres A quienes tú Amas Con especial Predilección No permitas No permitas Que nunca Me burle De ellos O los Humille Con mis palabras O con mis obras Ayúdame Jesús A cumplir Mis responsabilidades A estudiar Con cuidado Y atención Y hacer Todas Mis tareas Ayúdame Jesús A decir siempre La verdad A ser justo Y honesto En todo Lo que hago Y a ponerte Siempre a ti Por encima De todas Las cosas Ayúdame Jesús A no ser Egoísta A no ser Orgulloso A no sentirme Mejor Que los demás Yo quiero Parecerme a ti Señor Ser bueno Como tú fuiste Siempre Amar A todas Las personas Como las Amaste tú Amén Señor Yo quiero Seguirte Esta es La oración De un joven De ese joven Que se acerca Al Señor De ese joven Que ha descubierto En su vida Lo esencial Que es la existencia De Jesús De Jesús En todo Su ser De ese joven Que se permite Ser rescatado Por el maestro Y que permite Que cada una De sus palabras Mientras en sus oídos Sean la entonación De un salmo De atracción En cierta ocasión Se acercó Uno y le preguntó Maestro ¿Qué debo ¿Qué debo hacer De bueno Para obtener La vida Eterna? Jesús le contestó Si quieres Entrar En la vida Observa Los mandamientos No matarás No cometerás Adulterio No robarás No darás Falso testimonio Honra A tu padre Y a tu madre Ama A tu prójimo Como a ti mismo Del evangelio De San Mateo 19 Del 16 Al 19 Señor Jesús Amigo de los jóvenes Hoy vengo a ti Como el muchacho Del evangelio Para pedirte Que me muestres El camino Que debo seguir El mundo En el que vivo Jesús Me habla De cosas Muy distintas A las que Tú dijiste Y pone Ante mis ojos Modelos Que debo imitar Si quiero Triunfar Y ser Alguien En la vida Pero Yo sé Jesús Que la mayor Parte de ellos Me alejan De ti Y yo no Quiero hacerlo Yo quiero Seguirte Solo a ti Que eres El camino La verdad Y la vida Ayúdame Jesús A tomar A tomar Conciencia De que Solo amándote Y siguiéndote Haciendo realidad En mi vida Tu evangelio Yo puedo Alcanzar Mi verdadera Realización Como persona Ayúdame Ayúdame A ser valiente Y aprender A renunciar A todo lo que De una u otra manera Me separe de ti Sin temor Al que dirán Ayúdame Jesús A oponerme Con todas Mis fuerzas A todo lo que Sienta Que es Ajeno A tu palabra Y a tu voluntad De Dios Padre Al crearnos Ayúdame Jesús A rechazar El consumismo Que nos hace Creer Que la felicidad Está En comprar Comer Beber Y reír Ayúdame Jesús A enfrentar El hedonismo Que busca Por todos Los medios Llevarnos Por el camino Del placer Indiscriminado Y especialmente Del placer Sexual Ayúdame A superar La tentación De las drogas Y el alcohol Que se nos Presentan Como ayudas Para escapar A las Situaciones Difíciles Que muchas Veces Tenemos Que vivir Ayúdame Jesús A comprender Que no es Mejor Quien más Tiene Ni tampoco Quien más Sabe Sino Aquel Que ha Descubierto Que el fin Del ser humano Eres tú mismo Y busca Asemejarse A ti Por la Práctica Del bien Ayúdame Jesús A entender Que el poder No es para Aplastar A los demás Y aprovecharse De ellos Sino Para servir Ayúdame Jesús A ser Responsable En todas Mis Actividades Y de De modo Particular En el estudio Y en el trabajo Como joven Que soy Que me permitan Crecer Como persona Ayúdame Jesús A ser Sincero En todas Mis palabras Y a ser Justo Y honesto En todas Mis Acciones Ayúdame Jesús A amar Y respetar A mis Padres Y superiores Y a todas Las personas Que se Relacionan Conmigo Ayúdame Jesús A servir A quien Necesita De mí Y a compartir Con el amor Lo que soy Y lo que Tengo Ayúdame Jesús A ser Humilde Y sencillo A no Creerme Más Que nadie A no Hacer Sentir A nadie Que lo Supero Ayúdame Jesús A ser Casto Aunque El mundo Me hable De otra Cosa Ayúdame Jesús A ser Del amor Y del perdón La norma De mi vida Amén A ti los Encomiendo Señor Oración De un padre Y de una madre Por sus hijos Observa Hijo Mío El mandato De tu padre No rechaces La enseñanza De tu madre Grábalos Siempre En tu mente Cuélgalos Alrededor De tu cuello Cuando Camines Te guiarán Durante el sueño Velarán Por ti Cuando Despiertes Conversarán Contigo Proverbios Proverbios 6 20 Al 22 Dios Padre Bueno Hoy Estos padres De familia Y estas Madres De familia Vienen A tu presencia Con el corazón Confiado Y alegre Hacerte Hacerte una oración Por sus hijos Y sus hijas Tú los conoces Pequeños Les hablé De ti Y a lo largo De su vida He tratado De enriquecer Su relación Contigo Pero han Crecido Señor Y ahora Muchas cosas Escapan De mis cuidados Son ellos Los que Deciden Son ellos Los que Actúan Yo solo estoy Ahí Para verlos Para amarlos Y para sufrir Por ellos Protégelos Señor De las malas Compañías Guíalos Por el camino Del bien Fortalécelos Para que sean Capaces De decir No Cuando sea Necesario Ayúdalos A descubrir En cada momento Lo que deben Hacer Y lo que deben Evitar Dale Señor La gracia De la fe En ti Que ayuda A enfrentar Las circunstancias Más difíciles Y da sentido A la vida Dale Señor La gracia Del amor A ti Que impulsa A obrar Rectamente Y a superar El peligro Dale Señor La virtud De la justicia Que lo lleve A actuar Teniendo Siempre En cuenta El bien De los demás Dale Señor La virtud De la sinceridad Que los mueva A poner Siempre Por delante La verdad Y el respeto A los demás Dale Señor La virtud De la humildad Que los haga Sentir Iguales A los demás Y les permita Servir Con amor A quien Los necesite Dale Señor La virtud De la castidad Que frene Sus impulsos Y dé sentido A sus relaciones Amorosas Que sean Señor Cumplidores De sus deberes Familiares Y sociales Que sientan Que también Ellos son Responsables Del bien Del mundo Que con sus Acciones Y sus palabras Se hagan Sembradores De paz Que sean Señor Capaces De amar Y compartir De comprender Y tolerar Las diferencias Y de aceptar A los demás Como son Que sean Señor Fuertes Para defender Sus ideas Y dóciles Para reconocer Sus errores Que sepan Pregonar Por todas Partes La dignidad De la persona Humana Que se Decidan A luchar Por la verdad Y la justicia Bendícelos Señor No permitan Que el mundo Los lleve Por sendas Equivocadas No permitas Que sucumban Ante el poder Del dinero No permitas Que el temor Los haga callar Cuando deben hablar A ti los encomiendo Señor En tus manos Los pongo Muestra Es el camino Que deben seguir Para realizar Tu voluntad Amén Gracias por ello Señor Oración De un hijo Por sus padres El que honra A su padre Alcanza El perdón De sus pecados El que Respeta A su madre Amontona Tesoros De palabra Y obra Honra A tu padre Para que tu bendición Descienda Sobre ti Eclesiástico Tres Tres Ocho Dios de bondad Y de amor Yo te bendigo Y te doy Gracias Por los padres Que me diste Por el amor Que me han dado A lo largo De mi vida Por su ejemplo De fe Y de esperanza De unión Y comprensión De amor Y de servicio Que maravilloso Dios mío Tener unos padres Como los que tengo Que maravilloso Poder descubrirte A través de ellos Que maravilloso Verlos Amarte Amarse Y respetarse Que maravilloso Ver que nos Amen Y nos Respeten No son perfectos Lo sé Mi señor Han tenido Sus dificultades Han tenido Que luchar Y no siempre Han logrado Vencer Pero su amor Y su entrega A ti Les han permitido Salir adelante Siempre Señor No son perfectos Han cometido Errores Pero han sabido Reconocerlos Y enmendarlos Por eso Nuestra familia Sigue unida Y todos Nos amamos Con las fuerzas Del amor Que procede De ti Gracias Padre bueno Por hacerlos Crear Por haberlos Creado Gracias Por permitirles Encontrarse Y unirse En matrimonio Gracias Por haberme Hecho hijo Suyo Gracias Por mis hermanos Y mis hermanas Ayúdame Señor A seguir adelante En su tarea De padres A no desfallecer A pesar De los años Y las dificultades A seguir Pensando En sus hijos Aunque Hayamos Crecido Y hayamos Formado Otra familia Ayúdales Señor A crecer En su amor A ti En su amor Mutuo Y en su amor A nosotros Ayúdales Señor A vivir Su misión De padres Y educadores Hasta el último Día De su vida Y a mi Señor Ayúdame A amarlos Y respetarlos Y respetarlos Por encima De todo Ayúdame A comprenderlos En su ansiedad Y en sus Hachaques Ayúdame A prestarles Mi ayuda Desinteresada Y constante No permita Señor Que olvide Ni siquiera Un instante Que fueron Ellos Quienes Me dieron La vida No permita Señor Que olvide Sus muchos Esfuerzos Y sacrificios Para hacer De mi Una persona De bien Para que Lograra ser Lo que soy Hoy No permita Señor Que alguna Vez Me avergüence De ellos De su Vejez De sus Limitaciones Y debilidades No permitas Que los Abandone A su suerte En pobreza Y soledad Dios De bondad Y de amor Yo te bendigo Y te doy Gracias Por los Padres Que me Diste Por el Amor Que me han Dado A lo largo De mi Vida Por su Ejemplo De fe Y de esperanza De unión Y comprensión De amor Y de servicio Dios Bendícelos En todo momento Amén Nos fortaleces También Tu Bendita Madre A estar Atentos A tu Palabra A estar Fortalecidos De tu Presencia A ti Virgen María Que eres Madre Tierna Que nos Acoges En tus Brazos Para Comprendernos Todos Todos A ti Acudimos Suspirando Y esperando Una lluvia De gracias Sanos Y enfermos Ricos Y pobres Felices Y desesperados Solos Y tristes Llegan Llegan Hasta Ti Y tú Nos Acoges Dios Te salve María Llena Eres De gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El fruto De Tu Vía Entre Jesús Dios Te salve María Llena Eres De gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El fruto De Tu Vía Entre Jesús Sabemos Madre Que no Te Quejaste En La Gloria De La Trinidad Sino Que También Asumiste Tu Propia Misión La De Ser Intercesora Abogada Y Mediadora De Todas Las Gracias Si Hubiese Sido Suficiente El Ser Sagrario Del Espíritu Santo Perdurarías Como un Recuerdo Ciertamente De Un Infinito Valor Pero No Permaneceréis Viva En El Recuerdo Del Pueblo Tú Nos Guías Nos Acompañas Por Siempre Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Asumiste Con Perfección El Ser Madre Hija Y Hermana Y Comprendiste Que Cuanto Recibiste Debías Donarlo Entregarlo Y Ello Ha Sido Desde Aquel Anuncio De Tu Misión Santa Madre Del Cielo Queremos Pedirte Todos Como Iglesia Que Nos Enseñes A Esperar La Grandeza Y La Santidad Del Espíritu Santo Que Te Fecundó Dios Se Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es el Fruto De Tu Vientre Jesús Neces Necesitamos Necesitamos Esa Fe Para Ver La Esperanza Necesitamos Necesitamos Creer Necesitamos Como Tú María Asumir El Riesgo De Dar Un Paso Más Para Ver Mejor Cuanto Aún Estando En Nosotros No Hemos Podido Comprender Dios Se Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Dios Se Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Nos Falta Creer Que Somos Profetas Para Salir Anunciar Gritar Y Denunciar Que Solo Cuando Se Ama Es Posible Decir Sí María De Nazaret Celebramos Contigo La Fuerza Y La Vida De Tu Esposo Y Tú Estás Feliz Feliz Hay En Todos Una Inmensa Alegría Descubrir La Génesis Del Misterio Que Está En La Cristología Del Espíritu Santo Bendito Adorado Y Alabado Si a Jesús Si a En Santís El Santís Del Altar Bendito Adorado Y Alabado Si a Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Bendito Adorado Y Alabado Si a Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Les Diste Señor El Pan Bajado Del Cielo Oremos Oh Dios Que En Este Sacramento Admirable Nos Dejaste El Memorial De Tu Pasión Te Pedimos Nos Conceda Celebrar De Tal Modo Los Sagrados Misterios De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre Que Experimentemos Constantemente Nosotros El Fruto De Tu Redención Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Preparémonos Para Recibir La Santa Bendición Los Que Se Puedan Arrodillar Con Mucha Fe Con Mucha Entrega A Nuestro Señor Los Que No Se Puedan Arrodillar También Inclina La Cabeza Para Recibir La Santa Bendición Ustedes Conmigo Bendito Sea Dios Bendito Su Santo Nombre Bendito Jesucristo Verdadero Dios Y Verdadero Hombre Bendito El Nombre De Jesús Bendito Su Sacratísimo Corazón Bendita Su Preciosísima Sangre Bendito Jesús En el Santísimo Sacramento Del Altar Bendito El Espíritu Santo Consolador Bendita La Excelsa Madre De Dios María Santísima Bendita Su Santa Inmaculada Concepción Bendita Bendita Gloriosa Asunción Bendito El Nombre De María Virgen Y Madre Bendito San José Su Castísimo Esposo Bendito Bendito Sea Dios En sus Ángeles Y en sus Santos Señor Danos Sacerdotes Señor Danos Muchos Sacerdotes Señor Danos Muchos Sacerdotes Santos Señor Bendice Nuestra Vida Señor Bendice Nuestra Salud Señor Bendice Nuestro Hogar Señor Bendice Nuestros Seres Queridos Señor Bendice Nuestro Trabajo Señor Bendice Nuestras Manos Señor Danos La Paz Oremos Concede Oh Señor Y Dios Nuestro A los Que Somos Tus Siervos Gozar De Perpetua Salud De Alma Y Cuerpo Y Por La Gloriosa Intercesión De La Bienaventurada Siempre Virgen María Nos Libremos De Las Tristezas Presentes Y Disfrutemos Las Alegrías Eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Amen Má 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 Gracias. 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 Gracias.